Los ciudadanos que protestaron por la permanencia de las casetas en Tonalá podrían pasar hasta siete años de su vida tras las rejas, luego de que son perseguidos por encabezar una manifestación en beneficio de la comunidad. La situación jurídica es que seguimos en el proceso, estamos atendiendo las firmas que se tienen que hacer los lunes y estamos siguiendo las indicaciones de nuestros abogados que están en una defensa y este es un periodo que hay posteriormente los periódicos que siguen, que desconocemos los procesos jurídicos, legales, que tengamos que seguir, seguimos solamente indicaciones de nuestros abogados. Me decía la pena, la pena que les pueden dar a ustedes, ¿cuál es? Nos estaban diciendo que hay una pena con notable de tres meses a siete años de prisión si salimos culpables y si saldríamos con el orden de formar prisión y el juez resuelve pasado de cinco años, tendríamos que inevitablemente cumplir ese tiempo en el penal, de lo contrario alcanzaríamos, pienso, parecemos una medida muy extrema y excesiva por una simple manifestación donde de ninguna manera hubo un bloqueo total, si no pudo haberse dado un bloqueo parcial y nos están aplicando el criterio del juez nos parece excesivo y abusivo, pero bueno, pues estamos en manos de la autoridad y en este país los jueces mandan y el Estado de Derecho muchas veces no se cumple al 100%. Y es que en mayo del 2012 los ciudadanos de Tonalá salieron a la carretera para protestar por la instalación y permanencia de las casetas que se ubican en las laterales de la autopista a Zapotlanejo. Sin embargo, lejos de apoyos de las autoridades son perseguidos por una denuncia, una denuncia penal que les interpuso la empresa concesionada criminalizando la protesta en perjuicio de miles de tonaltecas. De ahí viene el siguiente llamado al gobernador del Estado. Bueno, le diría que él como la segunda persona que puede hacer una revocación a esta concesión lo haga, porque aquí hay dos poderes solamente los que pueden hacer esto, es el presidente de la república y el gobernador de aquí del Estado de Jalisco. Él como el ejecutivo puede hacer una expropiación de este tramo que comprende del tramo Fernando Espinoza hacia Guadalajara. Es lo que le pediríamos. Estas casetas se ubican en el kilómetro 9.5 de la autopista Zapotlanejo, justo a las afueras de varios fraccionamientos, algo que obliga al pago del peaje para entrar y salir de sus viviendas, pero en este caso la protesta es perseguida y no apoyada por las autoridades estatales y federales.